Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra estructura de datos que no tienen los lenguajes tradicionales es la tupla. Una tupla, si os fijáis, esto es una lista de tupla y la tupla puede tener todos los datos que tú quieras. En este caso tienen nombre y precio. Lo primero que haces para saber cuál es más caro y más barato, coge y supone que el primero es el más caro y el más barato. De la lista de productos, el más caro es el primero, el que tiene el índice cero, y el más barato es el que tiene el índice cero. Y ahora va recorriendo la lista de productos y si el producto... Vale, ¿qué quiere decir eso de producto 1? Yo no lo veo. No, pero es que ya va por el segundo. Vamos a ir... ¿qué? No. Vale. A ver, a ver, a ver cómo va esto. A ver cómo... A ver si tengo yo razón. Esto es, dentro de la lista de productos, es primer elemento. Fijaros que aquí pone producto. Para cada producto en producto voy a cambiar la P esta por una P. Porque es que si no, no se distingue. Si yo en vez de aquí poner producto, pongo P, para cada P en producto, pongo aquí P, a ver si alguien lo ve mejor que yo. ¿Alguien ve lo que ha hecho? ¿Alguien ve lo que haces ahora o no? No, porque lo deja igual. ¿Alguien ve lo que ha hecho? No, porque lo deja. ¿Alguien ve lo que ha hecho? Y yo inventatelo. Vamos a ver. De la tupla, leche. 1.2 1.2 Si esto lo llamo yo P, P0 es leche y P1 es 1.2 ¿Vale? Entonces lo que está haciendo aquí es comparar el campo 1, que es el precio. ¿Vale? Entonces si el elemento que llevo el precio es mayor que el del elemento más caro, el elemento, el producto más caro es P. Y si el precio, que es el campo 1, campo 0, campo 1. Si el elemento, si el precio del producto por el que voy es más barato que el más barato, ahora el más barato es el producto por el que voy. ¿Vale? Yo creo que se entiende mejor con la P. Y yo no entiendo, vamos, yo sí lo entendía, pero tenía duda de que vosotros lo fuerais ahí a ver. Porque como es tan parecida la notación a lo de los array, las listas, pues tú dices vale, producto 0 y producto 0, ¿no? Me lo pongas así, Quillo. ¿Vale? Pónmelo un poquito más... Entonces el 1S entre corchetes se refiere a la posición dentro de la tupla. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. ¡Profe! ¡Muévelo para la derecha! Mmm... Vamos a ver. ¿Lo muevo para la derecha o no? Vamos a ver, ¿qué pone aquí? Aquí pone producto más caro y aquí saca el nombre del más caro, que es el campo 0, y luego pone un guión y el precio del más caro y luego pone euros. Y aquí pone el precio del más barato, que es el campo 0 dentro de la tupla, y el campo 1 del más barato, que es el precio. Aquí ha puesto manzana, pan, leche y queso. Muy bien. Vamos a ejecutarlo. Mira, yo lo he ejecutado antes, producto más caro, queso 5 euros, producto más barato, leche, 1,2. ¿Vale? Pero esto es que... Bueno, con que me quepa esto, yo creo que ya lo veis. ¿Vale? Pues el otro termina igual, solo que en vez de con más caro, con más barato. ¿Vale? Y yo, ¿me quiere dejar de sacar fruslerías? Esta palabra nunca la habéis escuchado. ¿Vale? Sí. Gracias.